¡Hola, hola, hola! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hello, hello! ¿Cómo están? Bienvenidos a U News. Yo soy Valeria Gómez y es lunes. ¡No! 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 Yo sé, yo sé, así es. Es el día al que eres alérgico y yo también. Un lunes atípico e intenso con muchas noticias para cubrir. Sin duda alguna, el atentado al candidato presidencial Jimmy Jairala es lo más grave y llamativo del fin de semana. Hay otras cosas de las cuales hablar, como los apagones o sorpresa. Y la salida de Sonsoles García del Ministerio de Producción. Algo que no sería tan llamativo de no ser porque unas horas antes de renunciar había aparecido en cadena nacional. Y porque dos horas después de renunciar, Pepe Serrano, exministro del Interior, publicaría que su salida se debe a un potencial pacto para salvar a Mónica Palencia en su juicio político. Ah, pero lo más importante, se nos casa Marcela. ¡Qué romántico! Pero, diablos, que hay bastante que cubrir, Diosito. ¿Por qué no nací en un país más aburrido? Pero bueno, en todo caso, comencemos llamando a la cala o nuestra corresponsal especial, Ariana Suárez. ¡Helo, helo, mi gente latino! Ari, cuéntanos, ¿qué tenemos de nuevo? De nuevo, pues nada, solo la misma incesante incertidumbre que si vas a volver vivo a casa. Esta vez le pasó al hijo del candidato presidencial, Jimmy Jairala, quien sufrió un ataque cuando iba de regreso a su casa en Guayaquil. Así lo informó su padre horas después en redes sociales. Una natural indignación de padre que hace más o menos una hora, el vehículo, mi vehículo, en el que viajaba mi hijo, su novia y un grupo de amigos, manejado por el chofer que hace seguridad, que se llama Cipriano Quiñones, fue baleado. Fue baleado. Ya voy a mostrar las imágenes que las voy a subir en breve. De momento se sabe que el conductor chofer de la familia Jairala fue herido. ¡Shutari! Pero a ver, ¿qué dijeron las autoridades? ¿Se pronunciaron si quieren? De hecho, sí, la ministra Mónica Valencia habló junto a un policía para decir esto. El vehículo, quien le indica que el conductor le había manifestado que él por evitar ser víctima de un asalto y robo a los jóvenes que viajaban dentro del vehículo, es herido por estos delincuentes. Al momento sabemos que esta persona se encuentra ya fuera de peligro. A ver, a ver, aguanta. Aguanta, aguanta. Quiero ver si entienden, Ari. Están concluyendo que fue un intento de robo a partir de una declaración de alguien que no estuvo ahí. Sí, así es, en efecto, máxima eficiencia, sobre todo en el país donde hace un añito nada más desvivieron a un candidato presidencial después de minimizar sus amenazas. De momento solo sabemos que Jairala va a disminuir sus actividades en territorio. Dale seguimiento, Ari. Nunca hay cómo minimizar un evento así. Gracias a ti, Vale. Hay que ver. Pero si no estuvieron muy pendientes de lo que ocurrió la semana pasada, nosotros los actualizamos. La ministra de Producción, Sosoles García, renunció a su cargo el día viernes, horas después de haber aparecido en cadena nacional junto al presidente. Y bueno, esto rajó una cola larga de chismecitos que vamos a tratar de explicarles, pero esto nos los trae, tini, 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 Dana Bustamante. Hola, hola, Vale. ¿Cómo estás? Hola, Ana. A ver, explique, por favor. Pues era una tarde oscura porque no teníamos luz cuando periodistas reportaron la salida de Sonsoles García del Ministerio de Producción. Esto a partir de un mensaje que Sonsoles le habría enviado a distintos empresarios. Hasta ahí entiendo. Pues la cosa se complicó cuando José Serrano, exministro del Interior, sacó su siempre filosa cuenta de ex para decir cositas. En él, José indica que la salida de Sonsoles responde a un trato entre la bancada del gobierno y el Partido Social Cristiano con el fin de salvar a Mónica Palencia en su juicio político de esta semana. Bueno, esto no le gustó a Sonsoles, que salió a desmentir a Serrano y al periodista Martín Payares, que estaban compartiendo información similar. Bueno, hasta ahí, regularcillo, chiles. Pues sí. Estoy de acuerdo. La cosa es que después apareció... Bu, bu, Jaime Nebot. ¿Qué? Así mismito. El bigote que más habla se pegó un texto largo para desmentir todas las versiones, pero no se fue sin dejar insinuando que algo de persecución sí había por parte del gobierno a los negocios pesqueros de su hijo. Algo que dejó a más de uno levantando una ceja. Rayos, diablos y centellos. Bueno, Dana, de momento espero que nos tengas más de esto mañana. Así será, ¿vale? Gracias, Dana. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y compartidos. Y, por supuesto, suscríbanse con campanita, porque si no lo hacen, les puede salir morrón. Y les un abrazo y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!